Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, como estáis, saludito a todos, gracias por estar ahí, por acompañarme una vez más, estamos en eFootball, en esta ocasión como veis pues tenemos ya los regateadores, tenemos caja de regateadores desde el día de hoy, como sabéis disponible, hasta el próximo video. Domingo por la noche, ya que la madrugada del próximo domingo a lunes saldrá la nueva caja que serán los defensas, que la esperaremos aquí evidentemente, y justo los jugadores que estuvimos viendo en el día de ayer, en el video que hicimos ayer, pues como sabéis eso ya se filtró y ya tenemos en este caso estos jugadores disponibles. Vamos a ver en detalle los jugadores que son, para que los veáis, aunque ya lo sabíamos, porque evidentemente esto ya ha estado filtrado, pero vamos a verlos de todas maneras, como están las cartas finales y las estrellas de los jugadores que me han quedado. Bueno jugones, pues como veis tenemos a Kylian Mbappé, tenemos a Sané, tenemos a Sancho, tenemos a Rafa Silva, tenemos a Inisterra que sabemos que va a estar, luego este jugador, Adama Traoré, Sainz Massimil, Dybala y también Vinicius Jr. En este caso, jugadores de 5 estrellas, tendríamos a Mbappé, Sané, Sancho, Dybala y Vinicius Jr., vale, estos 5, y luego de 4 estaría Rafa Silva y Sainz Massimil, y de 3 estrellas estaría el jugador del Feyenoord, el jugador del Barcelona, Adama Traoré, y luego pues la última carta que sería de 2 estrellas, ¿no? Un media 79, una diferencia bastante abismal, ¿no? Entre el media 79, como vemos, y el resto, ¿no? En todo caso, bastante diferente. Bueno, ahí tenemos las cartas por detrás, ¿vale? Por donde se ven todas las estadísticas de los jugadores. Es decir, que esta semana, pues, sigue estando hasta el jueves que actualicen Mbappé en E, ¿vale? Me imagino que el jueves cuando lo actualicen cambiará la forma. Sinisterra está en A, Adama Traoré está en B, y luego también tenemos a Pablo Dybala en A. Parece que esas cartas sí son interesantes usar estos días, hasta el próximo jueves que haya el cambio de valoración. Y, bueno, pues son jugadores muy interesantes, como vemos, que la verdad que están muy bien y merecen mucho la pena. Bueno, jugones, pues vamos a proceder a tirar, ¿vale? Vamos a hacer 3 tiraditas, como sabéis, siempre en el canal, que es lo máximo que te permite, ¿vale? Este tipo de cajas sí está bien por eso, porque hay una limitación con respecto a las tiradas, y eso a mí me parece bien, me parece evidente. Yo prefiero cajas así, limitadas, ¿vale? Con que sean menos jugadores y más concretos, pero que te limite a 3 tiradas. Estaría bien que la caja de leyenda fuera algo así, bueno, que te pusieran jugadores normales, pero que te pusieran 10 o 15 jugadores, por ejemplo, ¿no? De 10 a 15, y que entre ellos, pues, pusieran algún leyenda, y luego el resto, pues, fueran jugadores normales, de los que se pueden comprar con GP, pero no 150, ¿vale? Y que te limite las tiradas a 3 tiradas, por ejemplo, ¿vale? Eso me parecería mejor que las cajas que hay ahora, que me parece que es un escándalo máximo. Bueno, dicho esto, espero que haya gente que, que no sé si se enfade, pero es verdad que las cajas son demasiado, me parece demasiado gastonas, las cajas de leyendas, la verdad, gastan mucho ahí. Vamos a tirar estas cajitas, chicos, a ver si tenemos suerte y conseguimos a Kilian Mbappé, yo creo que todos estáis buscando a Kilian, ¿no? Todos los que estáis haciendo las tiradas, así que, bueno, mucha suerte a todos, y vamos a proceder a la primera tirada. Así que damos a la de 1, a la de 2, y venga, chicos, vamos a buscar a Kilian Mbappé, a la de 3, a por ello. Vamos a ver si es de 5, o, bueno, Sinisterra, jugador de 3, bueno, está en A, bueno, eso sí es bueno, lo podemos usar, no es mal jugador, la verdad, es un buen jugador, la verdad. Es un jugador rápido. Bueno, ahí lo tenemos, chicos, jugador de la liga holandesa. Tenemos a Sinisterra, jugador del Feyenoord, extremo izquierdo, con 84 de media, que, bueno, que le puede subir un poquito más, evidentemente, ya que todavía tiene posibilidad de subir 5 niveles más, porque está en A, jugador diestro, en este caso, como veis, bueno, pues, es una carta interesante, ¿vale? No está nada mal, y ahí tenemos todos sus stats. Bueno, por Bolivalente le podemos poner dos bandas. Ah, no es mala carta, ¿vale? Además es joven promesa. Pero bueno, evidentemente, pues, queríamos aquí leerle Mbappé, ¿no? Para qué engañarnos, ¿no? Así que, bueno, primera tirada, chicos, cumplida. Vamos a por la segunda. Y vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte en esta segunda. Pues, vamos a por ello. Le damos a la de una, a la de dos. Y ya, más o menos, me ha aprendido los pasos, ¿no? Como veis. Y a la de tres. Venga, vamos a por ese Kilian Mbappé. Vamos a por Kilian. Ahí estamos. No tiene... ¡Oh! ¡Cinco estrellas! Bueno, Sané. Claro, no tenía liga porque es... Es Sané, chicos. Pues ahí tenemos al jugador del Valle de Múnich. Bueno, pues, tenemos carta de cinco estrellas, por lo menos. Bueno, no sale el jugador de cinco estrellas. Y ya tenemos a Sané. Leroy Sané. Juego de 89. Extremo izquierdo. Y bueno, no está nada mal. Es buena carta. Extremo izquierdo también. Y también un jugador que puede jugar en ambas bandas. Jugador con mucha velocidad, como veis. Aceleración. Y también mucha potencia de tiro. No está mal, como veis. En regate, en conservación del balón. Tiene bastante efecto. Balón parado también bastante bien. Y bueno, pues, es una buena carta, la verdad. Las cosas como son, chicos. Pues, fijaros, todas las hielos de juego de IA. Las habilidades del jugador. La verdad que tiene un mogollón. Y luego tenemos también, pues, el uso de pierna mala casi nunca. Precisión de la pierna mala media. Revolver la normal. Resistencia baja a las lesiones. Y, bueno, pues, aquí lo tendríamos. Este jugador, chicos. Es, en este caso, el que nos ha tocado. Ahí está la carta de Sané. Le damos la vuelta. Y, bueno, pues, de momento... A ver, no está mal esta segunda tirada. Está bastante bien que nos haya salido este jugador. Como digo, creo que es un jugador que está bastante guay. Y voy a ajustar un poco la pantalla, chicos. Porque me he dado cuenta que la tengo mal, ¿no? Se ve un poco cortado por arriba. No me había dado cuenta. Perdonad. Ese percance ya lo hemos colocado bien. Vale, para que lo podáis ver bien. Aunque mi logo tapa un poco ahí el logo del Bayern de Munich. Pero, bueno, no importa. Ahí lo tenemos, chicos. A Sané. Bueno, buen fichaje. ¿Vale? Así que, bueno, momento bien. Momento bien. Buena carta nos hemos cogido. Pero que había la caja, pues, está bastante bien. Yo creo que es el, probablemente, segundo mejor. Desde mi punto de vista. Y vamos a por Kilian, chicos. Última tirada. Ya no me quedan más. A la de una. A la de dos. Y vamos a por Kilian. A la de tres. Vamos a por ello. Ahí está, chicos. A ver si sale el logo de la liga francesa. Vamos. 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 Ahí lo tenemos, chicos. Tenemos a Kilian Mbappé. Tenemos a Kilian, chicos. Tenemos a Kilian Mbappé. Ojo que está Kilian Mbappé. Ojo que se viene Kilian Mbappé. Vamos a por Kilian. Ahí está, chicos. Nos ha tocado Kilian Mbappé. Ahí lo tenemos. Mbappé, chicos. Fichaje brutal de Kilian Mbappé. Bueno. Cartaza, chicos. Que nos ha tocado. Qué suerte hemos tenido, la verdad. Bueno. El otro día no nos dio suerte las otras tiradas. Pero hoy sí, chicos. Hemos conseguido a Kilian Mbappé. Ojo. Ojo. Cartaza, chicos. Que se viene. Ahí lo tenemos. Lo bloqueamos. Y bueno. Qué decir. La mejor carta de la caja. Sin lugar a dudas, evidentemente. 93 de media. Ya las estadas que tiene brutales. Esa velocidad, esa aceleración de 89. El equilibrio de 84. 1.84 en finalización. Ojo con eso. Que eso es muy importante. Regate de 90. Conservación de balón de 83. Luego esa actitud ofensiva de 84. 83 también control de balón. Resto de stats. Que alguna le podremos subir y mejorar, evidentemente. Y como veis. Un 70 en posesión. 76 en contraataques rápidos. Un jugador mejor para contraataques rápidos. Pero también válido para posesión. Y bueno. Es muy rápido. La verdad que se sale el círculo a la velocidad. Como veis. La velocidad está ahí asomando fuera el círculo. Y ahí tenemos a Kilian, chicos. La verdad que hoy Yodita bebé si no se ha traído la suerte. Vamos a dejarle ya descansar. Ya que ya tiene fatiguita de su esfuerzo. Y ahí lo tenemos, chicos. Ahí tenemos a Kilian. Que en este caso, bueno, pues. Es un fichajazo. Ahí está la carta, chicos. De Kilian Mbappé. Hemos tenido muchísima suerte en el día de hoy de poder conseguirlo. Estoy contento por ello, la verdad. ¿Para qué engañarnos? Me hace mucha ilusión por conseguir a Kilian Mbappé. Sí es verdad que la valoración esta semana está en E. ¿Vale? Pero bueno. No pasa nada. Me imagino que este jueves actualizarán y se pondrá en C o en la que sea. Y cuando acaben las ligas, pues estará en C todo el rato. Así que bueno. Ya tenemos jugador, chicos. Para 364 días. Jugador brutal. En este caso, Kilian Mbappé. Delantero. Que puede jugar en cualquier posición del ataque. ¿Vale? Puede jugar tanto de extremo izquierdo, extremo derecho. Como también delantero centro, inclusive de interior. ¿Vale? Izquierdo, interior, derecho. Tiene mago de balón de borde de C-Zam. Y sí con el balón llegador. Y luego, como veis, pues todas las habilidades de bicicleta. Tiene la croqueta. Recorte con giro. Vaselina. Disparo. Ascendente. En este caso, finalización acrobática también. Que eso está muy bien. Para hacer remates acrobáticos de chilena, rabona y todo esto. Remate al primer toque. Como veis, la rabona, evidentemente. Especialista en penaltis. Picardía. Y luego, es un jugador que tiene mucha precisión con pierna mala. Eso está muy bien. Porque puede usar las dos piernas para chutar. Con lo cual, hay jugadores que a veces nos pasa que se nos van los tiros. Pero es porque a lo mejor usan la pierna mala y por eso fallan. Pero si este jugador tiene pierna mala alta. Pues con las dos piernas va a poder tirar bien. Va a poder hacer esa finalización de 84. Regularidad constante. Que es un jugador de regularidad constante. Que eso está muy bien también. Y bueno. Yo creo que es muy interesante esta carta, chicos. Está muy muy bien. Y la verdad que estoy muy contento que me haya tocado. La verdad que hoy me voy feliz. Hoy es una semana para estar felices. Kilian Mbappé para disfrutarlo toda esta semana. Hasta ya que salga la caja de defensas. Pero bueno. Lo seguiremos disfrutando 364 días que le dura el contrato. Así que bueno. Espero que os haya gustado, chicos. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Me quedo con mi Kilian Mbappé. Lo cataremos hoy. Os espero luego por la tarde en directo para catarlo. Y nada más. Gracias por estar y por verme. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!